Si vamos a hacer el mantenimiento del guardado por 15 días al plotter y tiene estos tanques principales donde se echa la tinta, lo que vamos a hacer es que los 4 tanques principales de tinta, vamos a retirar toda la tinta que tenga el tanque, le vamos a echar solvente, lo vamos a retirar, le vamos a echar solvente, lo vamos a lavar internamente, vamos a botar y volvemos a echarle solvente por lo menos 3 cuartas partes hasta aquí, para que de esa manera podamos nosotros limpiar toda la línea del sistema de tinta. Esta sería la manera apropiada para poder hacer el mantenimiento del sistema de tinta.